No, no te detengas No mires atrás, que estás esperándote Yo no puedo perdonarle Que te arranque de mis brazos Porque él, él me robó tu amor Y te alejó de mí Dándome las fuerzas y las ganas de vivir Te lleva lo mejor, porque te vas con él El suave toque de tus manos Y el aroma de tu piel Y le darás tu amor Tan solo de pensar En un gran hombre que hoy ocupa mi lugar No, no te detengas No mires atrás, que estás esperándote Yo no puedo perdonarle Que te arranque de mis brazos Porque él, él me robó tu amor Y te alejó de mí Dándome las fuerzas y las ganas de vivir Te lleva lo mejor, porque te vas con él El suave toque de tus manos Y el aroma de tu piel Y le darás tu amor Tan solo de pensar Que pidió al hombre que hoy ocupa Mi lugar ¡Gracias! ¡Gracias!